El Señor, el emperador, dice aquí, de todos los males. Yo siempre que comienzo esta charla, hago este tipo de charlas, hago esta referencia, ¿no? Esta, esta que van a ver. Les recomiendo este libro. Este es un libro que yo cada vez que conozco a un oncólogo se lo regalo. Digo, toma, a ver si te lo lees. Fue premio Pulitzer en Estados Unidos. Está escrito por un oncólogo, un oncólogo ortodoxo. Trabaja en Nueva York, en los Estados Unidos. Ahora de vez en cuando escribe en el Washington Post alguna vez algún artículo. Y sigue con su trabajo. Él es de origen nacido en la India, formado en Estados Unidos. Entonces él escribe muy bien. Es un relato, una biografía del cáncer. Él va describiendo qué acontecimientos han ocurrido a lo largo del tiempo para que nos encontremos en la situación actual. Porque no, es una cosa que tenemos que entender es que nada ocurre porque sí. Todo ocurre con una serie de acontecimientos históricos. Y muchas veces, muchas veces hay que seguir la trazabilidad de ese proceso para entender por qué hemos llegado hasta aquí, por qué hacemos ciertas cosas, por qué no hemos hecho otras. Él se calla algunas cosas. Bueno, normal, no tiene por qué decirlo todo. Un gran texto. Y en España ha llegado a tener varias ediciones. No sé si yo he contribuido algo a eso. Debate. Siddhartha. Siddhartha Mujerki. Es el autor. Ha escrito ahora otro nuevo texto. De filosofía de la medicina. Muy interesante. Aquí está, el emperador de todos los males. Susan Sontag, la famosa periodista, quizá muchos de ustedes sepan quién es, que fue una periodista muy conocida, directo en batallas, en guerras, fue premio príncipe de Asturias, padeció cáncer. Y en ese momento ella se dio cuenta de que su agitada vida le obligó a una cosa, a parar. Tuvo que parar. Y de pronto, como ella bien decía, paró y escribió algo relacionado con esto. Este libro, La enfermedad y sus metáforas, es muy interesante. Luego tuvo que añadir otro capítulo porque acudió el tema del SIDA, ¿no? Y el SIDA se convirtió, de pronto, en la gran enfermedad de una década. No sé si ustedes también se acuerdan de toda la historia iniciática. Yo era estudiante de medicina y lo viví casi de forma apasionada, como un estudiante de primer año, porque yo recibía, iluso de mí, era demasiado ansioso, recibía la revista Lancet. No sabía ni siquiera farmacología y ya me apunté a Lancet pensando que así era más médico de todo lo que me quedaba. Y entonces empezó, de pronto, empezaron en Lancet a llegar cartas, en un momento determinado, cartas sencillas, ¿no? Al director diciendo, oiga, tengo un síndrome de Kaposi, ¿no? De una persona joven, de un médico ahí de pueblo, del medio este americano. Al número siguiente aparecía más. Pues yo también tengo otro, ¿no? Y no corresponde. O tengo una neumonía por neumocistica arínea y tal. Entonces empezaron a aparecer cartas de inmediatamente, claro, el director de Lancet se vio obligado a hacer un artículo, ¿no? Algo está pasando. Y en aquel momento ya todo se revolucionó. No nos toca hablar del SIDA, pero viene aquí el SIDA porque el SIDA ayudó mucho al cáncer. ¿Cómo? A través de la cantidad de dinero ingente que se colocó para estudios de inmunología. Los libros de inmunología, cuando yo era estudiante de medicina, es cierto que han pasado muchos años ya, a veces soy más mayor, eran así. Uno leía esto y eso lo había leído todo. Les puedo asegurar que un libro bueno de inmunología actual es bastante y mucho más gordo. Todo eso, lo que fue de aquí a grandes cosas, fue en gran parte al SIDA. Y del SIDA nos ayudó, ¿no? A otras enfermedades, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pero también al cáncer. Ella decía algo muy interesante. Y yo he traído aquí también la colación de Naomi Klein. Naomi Klein es una politóloga. Y Naomi Klein tiene un libro que se llama La doctrina del shock. ¿Qué significa eso? Ella dice que cuando ocurre un acontecimiento, a veces provocado por un gobierno, porque le interesa, ¿para qué? Para tomar el mando. Un atentado en el centro de París. Voy a poner un sitio alejado de nuestra realidad, para que no nadie me tire luego petardos. Un atentado en París. Mueren dos personas. Se monta la de Dios. Dos. Dos franceses han muerto. Pueden estar muriendo 50.000 niños en Siria. Es carne de segunda división. Dos. Y entonces, todo el mundo se sorprende, se preocupa, y el Estado francés dice, tranquilos, para eso estoy yo aquí. Elevo mi nivel de seguridad. Os voy a controlar más. Pero es por vuestra seguridad. ¿Me lo permitís? Sí, sí, sí. Estado de shock. Igual ocurre cuando un médico da un determinado diagnóstico. Yo lo pasé de la politología a la relación médico-paciente. Y dicen a alguien, lo siento, tiene usted un linfoma. Lo siento, tiene usted un cáncer en el colon. Y hemos encontrado metástasis en el hígado. En ese momento, lo que recibe la persona es una coza. Le han pegado una coza. En aquel momento, a partir de ahí, ya no oye nada. Ya oye piiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí que me enseñó qué es lo que no se debe hacer con un paciente porque yo fui el que soportó el pi durante un buen rato para luego nada pero es una experiencia maravillosa e interesante pasado el tiempo es el estado de shock que hace que hace el médico tranquilo a partir de ahora yo que soy el que se controlo tu vida nosotros vamos a controlar tu vida y uno se deja en general los pacientes cada vez se dejan menos afortunadamente exigen información exigen conocimiento exigen compartir las decisiones eso a veces a la medicina ya los médicos que hemos sido enseñados en que nosotros somos estamos arriba y miramos y vemos y decimos soy que pequeños son todos que te que mira este que pequeño es eso que se llamaba una actitud jerárquica y pirámide se ha acabado porque la relación ya es cada vez más transversal y uni y multidireccional los pacientes han aprendido a mirar en internet después de sexo la palabra salud es lo que más se ve lo que más se mira y te vienen enseñados y algunos saben muchísimo y te ponen en apretos yo tengo uno que es un ingeniero jubilado que tiene una enfermedad muy rara y éste se pone en el chat con uno de los tíos que más sabe de esa enfermedad en los eeuu cuando viene a verme no sé por qué viene a verme viene a verme y digo cómo van las cosas y cómo están las cosas bueno se están lanzando las nuevas no lo que viene para que yo le ordeno otras cosas y otra serie de temas estamos hablando de este tipo de llamado en paciente en un anglicismo empoderado ya tiene un conocimiento nuestra relación con él por lo tanto va a ser distinta y él pide una relación distinta y eso hay que aceptarlo y eso va a ir a más acuérdense de esto también susan son tac decía una cosa muy interesante no esto dice el uso del cáncer en el discurso político alienta el fatalismo y justifica las medidas serias no además de reforzar la noción generalizada de que la enfermedad es mortal claro con el cáncer no pasa lo que pasa con la artritis reumatoide o con lo que puede pasar con una colitis ulcerosa incluso con algún otro proceso aquí es distinto estamos en un mundo distinto también es un campo de batalla también es un campo de batalla económico eso es muy importante entenderlo porque siddhartha no lo dice pero gran parte de los esfuerzos o de los destinos de la línea de investigación que richard nixon señaló en el 72 como luego veremos estuvo destinado a dejar de lado una línea de investigación y dirigirnos a otra que se está en parte recuperando ahora ante lo que se empieza a considerar por muchos un cierto fracaso no lo digo yo lo dirán eminentes epidemiólogos como ahora lo veremos bien es la mala bilis son los malos hábitos son los malos jefes son los malos genes la medicina hipocrática que eran unos tipos que no tenían ni resonancia magnética ni estetoscopio ni nada de nada pero eran unos observadores fantásticos de la naturaleza hipócrates no era uno solo en el conjunto no era un grupo una escuela más que todos se lo afilian a él como si fuera él solo decían ellos hablaron ya del cáncer lo diagnosticaron y decían que era la bilis negra curioso que la bilis negra también fuera parecido a lo que es la depresión depresión y cáncer ellos lo relacionaban curioso porque hay muchos grupos de investigación que señalan que antes de que se produzca un tumor cancerígeno hay un periodo de caída importante del estado de ánimo depresivo y hoy sabemos por parte de la psiconeuroinmunología que no hay nada peor para el sistema inmune que caer en depresión hay que hacer lo posible por salir de ella y buscarse como luego veremos momentos de placer inventárselos encontrarlos y es un trabajo sobre todo en el mundo de hoy acordémonos de esto que es curioso los clásicos son una fuente inagotable de conocimiento es una pena que no los leamos más claro hemos tenido la coincidencia de que la sociedad española de oncología médica publicado sus últimos datos no hace poco y los últimos datos que vienen a decir bueno lo siento cada vez vamos peor en que en frecuencia en incidencia y en prevalencia incidencia es número de casos nuevos prevalencia es número de casos existentes verdad datos dos datos curiosos importantes en epidemiología qué está ocurriendo pues que las previsiones hechas hace unos años caminan hacia adelante cada vez siempre ha habido cáncer un cáncer en se han descubierto en las momias de las de egipto pero cuál es la diferencia de hoy en día la diferencia de hoy en día es su altísima incidencia cada vez va más los datos son estos de ellos no míos en los últimos cuatro años el diagnóstico de cáncer ha aumentado un 12% la mortalidad global ha aumentado 1,7% en mujeres y en el conjunto uno de cada dos varones uno de cada dos varones desarrollarán cáncer el 43% uno de cada dos uno de cada tres mujeres un 27% menos mal que a partir de los 60 años disminuye el riesgo global pero solamente para las mujeres y eso hay que estudiarlo 280.000 nuevos casos diagnosticados el año pasado fallecidos 130.000 el año pasado murieron en nuestro país 130.000 personas de cáncer todos recibieron quimioterapia y todos recibieron radioterapia y todo lo que había que darles y murieron lo digo porque es que hay gente que está lanzando ahora mismo ideas y bulos extremadamente raros lo veremos entonces hay que hay que ver una relación equilibrada de hoy mía se acepta que cerca de 800.000 personas en este país tienen algún tipo de tumor y cuando hablo de un tumor no hablo de un tumor benigno 800.000 y eso significa que se tratan o están en seguimiento bueno no está mal la cifra hay éxitos claro que hay éxitos estaría bueno después de toda la cantidad de inversión y esfuerzo en investigación y en lo que se llama diagnóstico precoz del cáncer hay muchísimo por ejemplo menos cáncer gástrico ¿saben por qué hay menos cáncer gástrico? sencillamente porque hay una cosa que se llama cadena del frío o sea no es en realidad una responsabilidad de los médicos cadena del frío hubo una vez un médico muy listo estaba en londres John Snow y él decía la cantidad de gente que muere en londres ¿no? de cólera no hacemos más que tratar gente de cólera y se muere me voy a presentar a las elecciones y se hizo concejal y lo primero que hizo fue lo primero según llegó fue controló todos los vertidos inadecuados en el norte de londres que se vertían altámesis y que según bajaban todos los que estaban en el sur de londres se los bebían se acabó el problema fue hasta considerado como uno de los grandes héroes entre comillas de la medicina preventiva porque decidió que él solo uno a uno no podía dijo ah esto es un problema de políticas públicas es un problema en donde hay que actuar desde quien tiene el poder pues hagamos no concejales ya que médicos no servimos a ver si logramos cambiar las cosas menos cáncer gástrico y desde luego hay éxitos que son evidentes pero estos datos también existen en muchas zonas del mundo el cáncer ya representa la primera causa ha desplazado ha dado un empujoncito a las enfermedades cardiovasculares y seguimos avanzando habrá que preguntarse en algún momento ¿por qué ocurre esto? ¿no? ¿por qué a pesar de todo sigue esto avanzando? ¿dónde están las causas? porque las personas inteligentes se paran y dicen vamos a entender ¿qué está pasando? ¿qué se nos escapa? bueno algunos datos lo van a tener grabado y por lo tanto yo no quiero centrarme ¿no? entonces en algunos de ellos fíjense que cuando estaba hablando del tema del cáncer gástrico y cómo ha disminuido cáncer gástrico era una enfermedad muy típica de ciertas regiones curiosamente era de Japón de Islandia y de Chile y oiga ¿y qué tienen que ver Japón, Islandia y Chile? pues miren es que comen todos una cosa que les gusta mucho que son los ahumados unos y las carnes directas a la brasa otros qué cosas ¿eh? curioso los cancerígenos hablemos luego de algunos cancerígenos hoy importantes que cuando uno en los debates médicos los nombra los compañeros dicen ah pues es verdad no lo habíamos pensado el otro día en una reunión hace un tiempo de cáncer de mama yo decía los desodorantes ¿no? los cosméticos los tintes de pelo ah pues es verdad no estaba en los factores etiológicos ¿no? fíjate se nos está escapando arsénico y cáncer luego les voy a poner un grupo de estudio español que es estupendo está dirigido por un señor que no quiere salir nunca en los periódicos ¿no? no le gusta salir solamente hace unos tochos de 135 páginas si entran en facebook y buscan doctor tinao se lo acaba de descargar para ustedes de tal manera que si tienen las ganas de leerse 135 páginas con sus mapitas verán lo que se divierten arsénico y cáncer fíjense que sitio más idílico ¿verdad? bueno pues eso que es el norte de aquí de fíjense la zona donde están rojos ¿no? los rojos mire aquí que curioso ¿no? aquí también pero esta zona la mortalidad por cáncer de estómago páncreas pulmón y cerebro se eleva en los lugares con niveles más altos de arsénico aquí este es el mapa ¿eh? se lo he sacado del estudio de él porque él dice que es más importante que el código genético el código postal para tener cáncer es que claro los periodistas se lo sacaron así claro que buen artículo más que el código genético el código postal ¿dónde vive usted? luego veremos algunas cosas interesantes y curiosas y tendrán ustedes que plantearse ¿dónde he vivido yo? ¿dónde vivo? ¿cómo vivo? ¿la principal fuente de exposición humana al arsénico ¿cuál es? la ingesta de alimentos sobre todo de arroz y del agua es cierto para todo decirlo Valencia ¿no? Ricante zona esta de Málaga es cierto aquí Baleares no sale pobrecitos míos hice esta exposición en Baleares y se enfadaron conmigo Baleares no la tengo tampoco Canarias bueno en Canarias hay que hablar mucho sobre el tipo de los tumores que hay allí entonces fíjense tengo que decirlo de todas maneras que nuestros cultivadores de arroz españoles ¿no? por las modalidades y por los usos que hacen tienen tienen menor tasa de arsénico ¿saben dónde se cultiva mucho arroz? y en cambio hay poco arsénico en Japón ¿saben por qué? porque utilizan patos echan a los patos en los arrozales ¿y qué hacen los patos? en vez de echar fru 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 para... que claro porque es que si uno deja el arroz y no le echa algo el arroz no crece ¿no? y claro la cosecha es fatal y no morimos todos de hambre entonces en vez de echar echan patos y los patos en los campos de arroz se comen los bichitos y entonces no tienen que echarle nada a los campos de arroz luego al final tienen un arroz bueno y patos ¿no? pato con arroz entonces ¿no? fíjense cómo es posible hacer cosas inteligentes simplemente haciendo una cosa que el ser humano para eso está en el universo que es para entender por qué está todo esto a ti para nuestra inteligencia y nuestra empatía luego claro arsénico y cáncer distribución geográfica ¿interviene el código postal en la incidencia y prevalencia del cáncer? esto es el grupo del doctor López Avente es un grupo español ¿eh? muy interesante sus trabajos viene haciéndolo desde hace muchos años él dice el cáncer gástrico es mayor en Castilla y León lo siento en Burgos y en Palencia y él se plantea ¿será por la dieta que comen estos? por las comidas que tienen el cáncer de pulmón de más riesgo es en Horense Pontevedra pero también en Asturias y en Cantabria ¿será por el radón? ¿saben que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco? y saben que nuestro gobierno tiene un informe sobre ello guardado en el cajón desde hace años y no le mete mano esta fundación la fundación VivoSano ha hecho actividades importantes e informes importantes y le han dado caña por ello por decir cosas que no gustan pero estamos diciendo algo que lo sabe todo el mundo oiga el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón ¿qué vamos a hacer? mire mire 300.000 edificios hay afectados Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja ellos dicen que adaptar una casa de 100 metros cuadrados que esté afectada por radón viene a costar 4.000 euros y se plantea el doctor López Aventi y su grupo ¿vive usted cerca de minas de cielo abierto? como ocurre en Palencia, Teruel, Córdoba o Ciudad Real ¿vive cerca a unos 5 kilómetros de cementeras? porque esto está aumenta la incidencia de cáncer de colon y pulmón ¿ha trabajado o trabaja usted con pinturas aminas aromáticas tintes, aluminios cueros, gomas? y estoy hablando de mucha clase de gente ¿no? que a lo mejor está haciendo así todo el día ¿no? otra señora o señor que ahora los señores también vamos a a que nos atusen el pelo yo cada vez menos ¿no? y aquello entra y se ha acabado ya ha entrado ¿es usted transportista? diésel eso todo ya porque la contaminación de las grandes ciudades que empieza a ser un gran problema empieza a ser un gran problema en la salud deriva en gran parte de esto de hecho muchas acciones que ustedes están escuchando tienen que ver con empezar a tomar medidas sobre este tema porque claro la gente cada vez vive más en ciudades y nuestro futuro es grandes urbes grandes urbes casi todo espacios además muchas veces vacíos como ya está ocurriendo en gran parte de España la zona de Soria Ávila espacios casi vacíos todos concentrados en grandes mega urbes el polo químico de la comarca del Valles es este este es uno de los lugares donde hay más contaminación y donde hay más incidencia de cáncer mirenle qué majo es ese saco una fotografía claro el cáncer no sale de hoy para mañana no es que de pronto uno tiene una célula normal y y mañana mañana se ha estropeado la célula y está ahí haciendo haciendo sus cosas ¿no? se ha hecho psicópata la célula y empieza a hacer unas cosas tremendas ¿no? se descontrola esto no ocurre así esto ocurre en fases estas células que están perfectamente organizadas cada una sabe su sitio entenderán lo maravilloso que es parece increíble que en tres días un tubo que es así empieza a dar vueltas se ponga en marcha el corazón y no se pare hasta que nos mueramos ustedes esto lo entienden cada célula se coloca en su sitio qué maravilla ¿no? tres días tres días les advierto que la estructura anatómica íntima del corazón ha sido recientemente comprendida la íntima lo difícil que es bueno pues la natura lo hace en tres días y la mayoría de las veces lo hace bien cada célula sabe dónde colocarse y además cada célula y nuestro sistema entiende que si alguna célula se está desviando de dónde de lo que tiene que hacer la va a llamar al orden y va a entrar en una cosa que se llama apoptosis es decir ella misma se da cuenta estoy fatal pues yo misma me sacrifico por los demás ¡plac! entro en colapso y luego hay unos sistemas extraordinarios que se llaman linfocitos y los linfocitos los monocitos circulan por nuestra sangre están fijos en los tejidos y están identificando si algo ocurre mal es difícil que ocurra pero a veces los seres humanos tenemos como dicen yo no me lo creo mala suerte o tenemos la manía de hacer cosas que no nos corresponden ¿nos sometemos a qué? a presión y entonces empezamos a presionar con distintos factores que luego veremos y ¿qué dicen nuestros tejidos? vaya están presionando vamos a hacer lo posible por adaptarlos ¿no? como cuando uno se pone un zapato que le roza y ustedes se ponen un zapato precioso la señora dice me voy a poner unos taconazos fantásticos y se los pone ¿no? y a bailar y cuando viene destrozada ¿con qué? con una ampolla tremenda ¿no? ¿qué hará esa señora inteligentemente? se curará y dirá estos zapatos solamente me los puedo poner de vez en cuando hasta si tengo un una dureza una dureza que es una adaptación pero si se sigue poniendo aquello la dureza llevará una úlcera y la úlcera se transformará en muchas cosas ¿por qué? porque ha incidido ¿verdad? gota 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 tabaco cigarrito compuesto químico compuesto químico compuesto químico ¿no? tinte 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 desodorante comida que consumo y no sé de dónde viene procesada me da igual los pesticidas que tengan total para qué tran 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 no sé si me explico día 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 y nuestro organismo se va adaptando él dice anda que lo que me están haciendo ¿eh? y él sigue adaptándose va a llegar un momento a partir de aquí esto es irreversible si se para el organismo dice hombre se ha parado la cosa yo puedo recuperarme pero si llega aquí a lo que se llama la célula anaplásica es punto sin retorno punto sin retorno ya a partir de ahí ya sí sí está bien que hagas las cosas que deberías haber hecho pero yo ya estoy empezando a ir a mi ritmo ¿verdad? claro no hace mucho que nos hemos dado cuenta de que había un denominador común a todas estas alteraciones ¿cuáles eran? el metabolismo se ha producido una reprogramación metabólica esta es una de las líneas de trabajo que fue iniciada en los años 30 por un señor excepcional ¿no? Otto Barbour y que fue directamente barrida en pro de otra línea de trabajo también muy digna muy interesante que coincide que se llama alteración genética claro cuando se descubrieron los oncogenes ya vino todo los oncogenes eran la maravilla ¿por qué? porque era muy fácil tenemos que descubrir el oncogen y del oncogen sacamos un fármaco contra el oncogen y como hay miles de oncogenes y esto no para nunca es impresionante la cantidad de alteraciones de mutaciones tenemos muchas posibilidades de sacar muchas sustancias para actuar contra algo ¿no? y no pensar en el escenario no pensar ¿cómo es mi escenario? ¿qué está pasando? ¿qué he hecho? ¿cómo es la actividad metabólica? ¿qué estoy haciendo? las características del cáncer son estas yo siempre digo que a la célula cancerosa solamente le falta una sola cosa para ser perfecta una sola ¿a quién se le ocurre? con toda tú lo sabes a todas estas cosas fíjense tiene le da igual ella evade la apoptosis da metástasis a otros sitios se desregula energéticamente tiene una inestabilidad controla el sistema inmune si yo no da tiempo aquí pero si yo les contara las habilidades que tiene para desactivar el sistema inmune e incluso convertirlo en algo que es esclavo de él ustedes dirían es impresionante ¿saben lo único que les falta a esta célula para ser perfecta? que sea transmisible que sea transmisible ¿se imaginan que esto fuera transmisible? menuda menuda novela estupenda ¿no? y menuda película distópica nos liquidaba a todos aparte de lo que eso crearía no sé si alguien lo ha escrito pero estoy casi convencido que se pudiera escribir solamente le falta para ser perfecta psicopáticamente perfecta que sea transmisible claro todos ustedes conocen a este señor ¿verdad? casi todos les recordarán los más mayores ¿no? él murió de lo que él llamaba el vixe entonces no se podía nombrar la enfermedad en aquel tiempo en los Estados Unidos cáncer de pulmón un gran fumador la representación del héroe americano ¿verdad? esto es la escena en donde el señor Richard Nixon firma en el año 71 el programa nacional del cáncer contra el cáncer fíjense lo que pone aquí arriba estamos hablando del 71 y fíjense la escena la escena ¿eh? claro, Richard Nixon todos los presidentes norteamericanos necesitan un gran proyecto un gran proyecto un gran proyecto y uno de sus antecesores había llegado a la luna y además estaba lo del Vietnam que desastre voy a lograr eliminar el cáncer venga dinero concertó todas las afiliaciones las unidades de investigación los grupos privados las fundaciones los grupos de inversión las compañías farmacéuticas 1971 y ahora viene un aguafiestas que no soy yo porque yo no soy no soy una persona de categoría este sí que tiene categoría John Bailer III profesor emérito del departamento de salud pública de la Universidad de Chicago que muere en el en el 16 claro un hombre que había escrito 300 artículos de todo tipo y hace dos el 29 de mayo del 86 publica nada más y nada menos en el New England Journal of Medicine uno de los top de la publicación ahí no publica cualquiera un artículo que se llama progreso contra el cáncer y en donde él argumenta que durante 35 años incluidos los 15 posteriores del 71 de Nixon el plan de batalla contra el cáncer fue fundamentalmente equivocado lo dice él con datos esta es la referencia del New England dice entre otras cosas la investigación sobre el cáncer se centró demasiado en el tratamiento y no lo suficiente en la prevención que habría sido mucho más efectiva ¿saben qué es lo mejor para tratar el cáncer? no tenerlo no tenerlo y entonces ahora veremos qué cosas hay que hacer para tratar de evitarlo he dicho tratar de evitarlo porque claro hoy ya vivimos en un escenario en donde nuestras circunstancias no las dominamos completamente el ser humano nunca ha dominado sus circunstancias pero vaya no cuando subimos al coche nos ponemos el cinturón de seguridad ¿verdad? ¿a que sí? y cuando subimos al coche tratamos de que el coche esté en buenas condiciones y las llantas no estén cuarteadas por ejemplo o a mí si estoy en una discoteca y me viene una normal y me enseña una pastilla y me dice que me la tome yo digo ¿y esto de dónde viene? porque por lo menos el whisky que tomo se la marca si me sienta mal diré oiga alguien tengo que pedir explicaciones no voy alocado por la vida ¿de acuerdo? bien no quiero hay más sobre esto ¿no? que es interesante para ver el contraste ¿por qué se dedica dinero a una cosa y no se dedica tanto a otra? él sigue él sigue con otras publicaciones aquí están ¿no? se las he dejado viene a decir lo mismo se tenía que haber destinado más dinero a la prevención y a la promoción del cáncer y no tanto a los tratamientos a dejar que la gente tenga cáncer y después dedicarse a tratarla ¿de acuerdo? la prevención siguen insistiendo es el camino a seguir ¿de acuerdo? esto es así claro el cáncer no es un problema local es más bien el final de una enfermedad no es su comienzo si lo pensamos bien es decir cuando ya la encontramos o ya se descubre o ya nos dice aquí estoy es es el resultado final de un proceso que ha venido originándose hace tiempo y que nosotros no le hemos prestado atención porque nuestro sistema de defensa ha tratado de gota 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 ¿no? y un día una gota y se derrama y la gente piensa pero será sólo una gota no no mire el vaso estaba lleno desde hace tiempo y esto se puede parar la ventaja es que se pueden hacer cosas para que el vaso no esté lleno o si está lleno y casi lleno que se empiece a vaciar porque han visto que tenemos posibilidades de parar el proceso de evolución y mejorarlo retornarlo ¿no? la prevención debería ser la política nacional porque en gran parte el diagnóstico precoz esto que se habla tanto diagnóstico precoz precoz es cardío según este concepto ¿no? porque lo hemos hablado ha habido en la historia de la medicina mucha información desde hace mucho tiempo este señor este de aquí fue el primero que relaciona actividad laboral y cáncer de escroto los desollinadores de Londres pobrecitos míos les hacían subir a los niños en las chimeneas porque no no podían por esas chimeneas tan angostas y se lavaba un poco y había mucho y año tras año y entonces claro empezaban a desarrollar en la piel que cubre los testículos una enfermedad dermatológica que era cáncer y este fue el primero y más tarde este señor relacionó muchas cosas de actividades laborales claro eliminar la gente carcinógeno suponía eliminar el problema pero fíjense que hasta 1850 en el Reino Unido no fue posible porque el trabajo entre otras cosas infantil era obligatorio no como ahora por lo menos en los países que llamamos desarrollados el uso del rape otra cosa interesante estoy poniendo ejemplos de hábitos ahora hay nuevos hábitos nuevas formas de hábito el uso del rape el rape se convirtió en un elemento de glamour los polvos de la señora condesa se llamaban en España porque la gente en una cajita y luego daba una chis y eso generaba una cierta situación satisfactoria ¿no? empezó así y esto fíjense que anuncios más estupendos de médicos indicando que muchos doctores fuman camel ¿no? su médico ¿quién elige su médico para fumar? Lucky Strike es un gran médico estos anuncios estos anuncios existen ¿no? fíjense en 1956 la proporción de fumadores en Estados Unidos era del 45% ¿ustedes han visto las películas de antaño? fumaban todos todos fumaban ¿eh? ¿se acuerdan? se hizo una gran campaña anti tabaco y fue uno de los grandes esfuerzos por parte de todo el mundo contra las compañías tabaqueras porque ahora las compañías tabaqueras dijeron que verde las han cegado que que era eso de que ellos sean responsables de todas esas causas de cáncer que lo demostraran que ellos se ponían los primeros a investigar vamos a nombrar comisiones y nosotros participamos y nosotros pagamos a expertos para que hagan informes para que vean ustedes que no que esto no es así serán cualquier cosa se tuvo que cambiar el modelo epidemiológico porque claro hasta ese momento el modelo epidemiológico a ver cómo tú relacionas que un señor que lleva fumando 25 años tabaco el tumor que tiene es por eso claro las tabacaleras decían oiga oiga científicamente pruébeme usted ¿no? que esto es así a ver dónde está ahí mi tabaco no podían y se cambió el modelo hacia un modelo epidemiológico distinto el de causalidad ¿saben qué es lo de la causalidad? es que en vez de encontrar al asesino haciendo así que te he pillado resulta que no conoces al asesino pero está el puñal hay un móvil lo puede hacer lo que dice la policía ¿no? tiene un porqué lo puede hacer y se encontró la oportunidad es lo que dice la policía lo sé muy bien porque parte de mi familia es policía y siempre me lo dicen ¿no? es mucho como el diagnóstico médico y entonces se producían las circunstancias eso es el principio de causalidad y eso vino a estudiar las enfermedades crónicas la etiología de las enfermedades crónicas claro no encontrábamos una bacteria y como y como una enfermedad crónica la diabetes mellitus puede estar originada por un conjunto de causas porque ahora decimos que la obesidad el sedentarismo la mala alimentación la exposición a tóxicos medioambientales los malos usos ¿no? de la vida ciertos usos inadecuados y otras muchas cosas ¿no? que todavía están en entredicho ¿no? en entredicho pueden causar pueden causar distintos problemas en nuestras células porque se producen un conjunto de circunstancias causales no sé si lo puedo explicarme y eso es lo que lleva a una potencial etiología y luego está una cosa que no nos dará tiempo a hablar que es el principio de precaución ¿saben lo que es el principio de precaución? es lo que todos deberíamos hacer es decir si tengo dudas me abstengo no si tengo dudas como dice el refrán ¿no? si tengo dudas me abstengo me abstengo ¿por qué hay 100.000 sustancias químicas autorizadas en Europa? ¿saben que no tienen que presentar riesgos de salud? que si ocurre algo luego al revés empieza el problema pero ya ha empezado ¿no? porque no es al principio porque no se les no hay una legislación que se les diga no, un nuevo producto químico para limpiar la casa ¿no? con esto ya limpia usted todo no tiene que tener limpia todo con esto todo lo limpia todo ¿no? entonces bueno pues diga todo esto ya quiero pruebas de salud ¿no? sobre estos productos no tiene obligación si ocurre algo entonces sí empiezan al revés claro que no sea beberse el bote porque ya lo dicen ¿no? no debe usted beberse este bote puede usarlo todas las veces que quiera inhalarlo y en eso no sabemos lo cuento así para que pierda densidad ¿no? todo lo que hablo porque estamos hablando de cosas muy fuertes pero es muy importante entender las circunstancias ¿no? de por qué hay un grupo de enfermedades como estas que siguen aumentando 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 y que tienen que ver en gran parte con nuestro modelo económico nuestro modelo de hacer las cosas nuestro modelo de cultivo nuestro modelo de explotación del medio ambiente nuestro modelo el modelo de explotación de las carnes nuestro modelo de transporte no sé si logro explicarme nuestro modelo de que en Europa nosotros representamos el 8% de la humanidad el 8% más rico que significa tener casa tener agua corriente y agua caliente zapatos ropa y comer todos los días el 8% de la humanidad claro a lo mejor nosotros lo estamos haciendo gracias al resto ¿no? ¿se dan cuenta por qué las circunstancias llevan a la enfermedad? son las circunstancias políticas, económicas y sociales las que nos lleva a la enfermedad como le pasaba a Jon Snow cuando dijo se acabó de tratar uno a uno me hago concejal y cambio las aguas del támesis cada vez más médicos fuman camel que bien ¿no? también las enfermeras fíjense que sonrisa tan estupenda ¿eh? fumando por supuesto fresh ¿por qué la medicina y los médicos no se dieron cuenta del nefasto efecto de la salud del tabaco? esto es para leérselo ¿qué circunstancias llevaron a que no nos diéramos cuenta? ¿qué pasó? y podemos inferir ahora en otras cosas ¿por qué por ejemplo los tóxicos medioambientales que están alrededor no entran como factor etiológico de enfermedades? ¿por qué no medimos tóxicos medioambientales como medimos bilirrubina? ¿cuánto arsénico tiene usted? a ver este niño que ha nacido a ver, vamos a medirle en el cordón umbilical ¿cuánto? no, benzeno tiene ¿por qué no lo hacemos? ha hecho más por esto House en sus películas cuando manda a sus chicos vayan a buscar los tóxicos que tiene a casa ¿no? que la ciencia médica ¿por qué no lo hacemos? porque la historia la ventaja que tiene la historia a mi me gusta es que nos recoloca en el presente no hemos cambiado nada solamente cambian las circunstancias bien solo fíjense que dijeron esto es un problema genético tienen ustedes mala suerte el que tiene cáncer tiene mala suerte ¿no? no esa es la realidad pero claro el 95% del gasto se dedica a la investigación genética y solo un 5% del dinero se dedica a programas de prevención esto ya ni lo cuento ¿verdad? otro libro otro libro me gusta recomendar libros porque claro como yo soy una persona absolutamente normal no soy ningún ser maravilloso leo mucho todo lo que puedo y recomiendo mercaderes de la duda los mercaderes de la duda la industria contraatacó y me estoy refiriendo a la tabaquera bajo el título una declaración franca sobre 400 periódicos y revistas hizo una gran campaña de publicidad para defenderse pongan el punto ahora en otro sitio en la actualidad en otras cosas carcomer a la ciencia con sus propias dudas aprovechar que muchos científicos no validaban estos estudios proponer nuevas investigaciones demorarlo demorarlo todo ¿no? vamos hay que proponer nuevas cosas una demora 5 años más ¿verdad? cuando una organización de pronto una gran empresa farmacéutica compra una gran empresa dedicada a los abonos ¿no? ¿y qué tiene que ver la farmacología con los abonos? igual tiene que ver algo hay estudios fíjense 2018 muy importantes incidencia en cáncer en Europa estudios sobre el patrón nutricional y otros problemas de factores medioambientales ¿no? publicados hablando de que este es un factor que hay que estudiar y analizar en la incidencia de la progresión del cáncer hay otras aparte de lo que ya todos sabemos cosméticos tóxicos y luego claro el papel de esto de lo emocional y de lo psíquico que eso es una cosa que todavía está todavía mucho más lejos ¿no? cuando se habla de que lo que hemos hablado al principio lo que los hipocráticos decían la depresión tiene que ver en parte con el cáncer uno de esto lo dicen algunos foros y le tiran tomates ¿no? ah pseudocientífico no eh malversador eh engaña infantes ¿verdad? cuando el científico lo que hace es decir no lo sé vamos a estudiarlo que es lo que nosotros en gran parte proponemos fíjense los principales factores de riesgo en España en años perdidos de todas las enfermedades fíjense que es bonito eh vamos a mirarlo 2016 años de vida perdidos el tabaco ¿saben que el tabaquismo está ganando otra vez espacios? ¿saben que sobre los jóvenes hay una una un aumento del consumo de tabaco? fíjense usted bien cuando estén fuera de los colegios en las escuelas o cuando están reunidos fíjense si están fumando o no verán la cantidad de gente que fuma porque parece que ahora mismo no fuma nadie bueno pues ha subido y ha recuperado espacios que tenía hace años ¿por qué? porque bajamos la guardia y en cuanto a que bajamos la guardia los intereses creados la fantástica obra aquella ¿no? aquella obra de este dramaturgo español siguen avanzando el tabaquismo el consumo de alcohol y drogas la presión sistólica elevada no la diastólica la sistólica y eso tiene alguna razón el índice de masa corporal elevado es decir el sobrepeso y la obesidad los riesgos relacionados con la dieta que hay que sumar aquí la glucosa plasmática elevada en ayunos que tiene que ver con nutrición todo esto con esto estos tres son lo mismo ¿verdad? ¿de acuerdo? fíjense interesante ¿verdad? interesante y esta es la fuente de aquí ¿no? estudio de las cargas globales de enfermedad en el 16 mundial perdón esta es de España esta es española claro ¿qué le pasa? este libro es muy otro libro muy interesante tuve la oportunidad de conocer a este señor en Portugal en una conferencia lo que pasa es que luego el hombre ya sabéis que falleció ¿no? pero prolongó su tumor cerebral mucho tiempo él como buen médico dijo tengo un tumor cerebral pero voy a tratarme con todos los procedimientos habituales quimioterapia radio pero voy a investigar qué otras cosas hay y qué he hecho yo mal en mi vida y empezó a cambiar cambió su nutrición cambió sus hábitos de vida empezó a hacer cambios ¿eh? cambios y eso posiblemente le ayudó en un tumor muy agresivo a vivir más tiempo de lo previsto anticancer claro decía René Dubois otro tío impresionante ¿eh? Universidad Rockefeller descubridor del primer antibiótico comercializado siempre he pensado que el problema de la medicina científica consiste en que no lo es suficientemente científica la medicina de hoy en día sólo llegará a ser verdaderamente científica cuando todos los médicos y los pacientes hayamos aprendido a manejar tanto las fuerzas físicas como mentales esto que los hipocráticos llamaban VIX el latín es fantástico ¿eh? VIX medicatres nature poder curativo de la naturaleza lo hemos visto es decir si en realidad a nuestro cuerpo le damos lo que necesita bueno él nos lo agradece pero créanme y lo vemos diariamente en la clínica hay mucha gente que se empeña en darle a su cuerpo pero lo de la macarena ¿no? le da pero duro pero ¿por qué usted se machaca tanto? cuídese quédese mireme quédese un poquito lo digo de forma así pero es dramático ver cómo hay gente que esto no lo entiende y que lo primero que tiene que hacer es a vivir con uno mismo al quererse uno a sí mismo entonces luego quiere mucho más a los demás el plato para comer saludable aquí hay eminentes nutricionistas y cualquier cosa que diga seré llevado al infierno pero la nutrición la alimentación es un elemento base de prevención hay que enseñar en las escuelas hay que enseñar a los niños a comer bien tenemos que comer adecuadamente y comer adecuadamente no es como me dijo un señor cuando le pregunté a usted, bebé dice yo no bebo, digo pero ¿cuánto bebé? dice pues cuando llego allí en el campo asturiano 6 o 7 litros de vino al día ¿no? no, normal ya saben que es un vino muy ligero, ¿no? y en vez de agua pues bebía ese vino, 6 o 7 litros dije carayo está bueno, ¿eh? les dejo este, una propuesta hay mejores están constantemente busquen información consulten información cambios radicales en la dieta elimine consumo de azúcares lácteos refinados incremente las verduras y frutas ecológicas beba agua limpia la caseína se acabó la caseína lo siento la caseína es una proteína destinada a engordar terneros no seres humanos lo que pasa es que no podemos tomar la leche de mamá porque no es posible ¿no? entonces los leones cuando atacan a las cebras no les chupan las tetas se las comen no sé si lo quiero explicarme nosotros no debemos consumir productos lácteos lo siento por la industria ganadera sé que sé que la industria ganadera y la leche han mejorado notablemente el hambre y las hambrunas han permitido y eso habrá que reconvertirse no es conveniente es muy alergena muy inflamatoria muy proinflamatoria no del cáncer sino artritis reumatoide colitis ulcerosa de todo quítense ustedes los lácteos y las harinas refinadas un mes hagan la prueba háganlo ustedes y verán qué les pasa a ver qué les pasa ya verán a ver qué les pasa estarán mejor como el el jefe que yo tenía en la fundación Jimena de Díaz que cuando venía un paciente con 14 medicamentos decíamos joder 14 medicamentos y él decía quítenle 4 y nosotros que éramos jóvenes y estúpidos le preguntábamos y cuál y él decía cualquiera mejorará no lo decía eran gente que había estado con Jimena de Díaz unas mentes privilegiadas ¿no? decía yo todavía me acuerdo y dice chaval cualquiera quítenle 4 los que quieras mejorará y nosotros preguntábamos y cuál fíjense ¿no? las carnes rojas el papel que tienen los alimentos refinados si ahora viene todo con plásticos si es que no hay nada más que verlo otro libro el estudio de China y claro tengo que agarrar para mi casa no lo he escrito yo pero la dieta integrativa de nuestra nutricionista Elisa Blázquez Blanco si quieren lo pueden pedir por aquí léanselo es muy interesante no quiero incidir más porque me gustaría llegar a una diapo en donde les saco una serie de conclusiones de un grupo americano muy interesante que quiero que me gustaría que lo vieran en internet cuando se habla de productos destinados al consumo infantil saben que ahora se acaba de llegar a un acuerdo con los productores para que bajen un porcentaje en los azúcares es dramático la forma que tienen de comer nuestros niños ¿verdad? esto me pongo aquí porque estaba en una conferencia y entonces les puso esta imagen fíjense esto saben lo que es ¿no? esto es la explosión que mete Fukushima y la NASA mide el calor y la radiación sobre todo el Pacífico Norte esto son las islas Hawaii Estados Unidos está aquí esto estaba aquí cuando yo estuve allí invitado por ellos estaban todavía los hombres asustados fíjense el fogonazo que mete fíjense los peces de allí los peces ¿eh? lo que les cae luego nos lo comemos ¿hay otras vías de estudio? si las hay la terapia metabólica del cáncer debe ser recuperada se está recuperando en gran parte de los estudios el entender por qué esta célula es tan hábil qué estructura metabólica tiene por qué los oncólogos es una cosa que me ha fascinado siempre por qué un oncólogo cuando da glucosa radiactiva para hacer un PECTAC que es la prueba Prínceps y la glucosa busca el tumor y este capta y hace una foto magnífica y dice está aquí aquí y aquí y le pone sub lo habrán visto alguna vez actividad de captación ¿no? y ellos nos relacionan que han dado una sustancia en que esa célula la capta pero conforma con avidez ¿saben cuánto consume más de sencillos de glucosa una célula cancerígena que una célula normal? se ya ha llegado a hablar de hasta 200 veces por eso la diabetes está relacionada con el cáncer y por eso la metformina que es un antidiabético se ha planteado como un tratamiento coadyuvante del cáncer y otros elementos que bloqueen el nivel de glucosa y los picos por eso llevar una dieta antiinflamatoria es decir una dieta auténticamente que los hidratos de carbono rápidos estén bajitos es una buena dieta para todo yo les recomiendo que si tienen dudas investiguen si tienen dudas acudan a nutricionistas es una pena que los nutricionistas no participen de los equipos de atención primaria de salud siempre lo digo porque solamente se piensa en esto en oncogenes y en supresores tumorales pero como es posible que esta célula haya cambiado tanto si era nuestra y ahora se ha convertido en una máquina destroyer de matar ¿por qué? claro este señor al que era judío y el propio Hitler le protegió por eso luego no le concedieron el segundo premio Nobel era un hombre que solamente se dedicaba a sus investigaciones ni se casó un tipo extraordinario lean su vida cuando no tenía un instrumento se lo inventaba y lo fabricaba él 1900 década de los años 30 en el 24 otro barbúr publica esta obra el metabolismo de los tumores recibió en el 31 el premio Nobel miren un pectac los focos ¿no parece lógico que hagamos un programa nutricional a todo paciente oncológico? ¿no parece lógico que hagamos un programa de medicina preventiva en el campo de la nutrición para todo el mundo? esta hipótesis nueva señala que el elemento de la mitocondria que es una historia muy bonita que no nos da tiempo es casi una célula dentro de una célula está el kit de la cuestión porque en las células cancerígenas esta estructura que es la que produce energía se desactiva deja de producir y por eso necesita consumir cantidades ingentes porque para producir lo mismo tiene que ser voraz y hay todo un conjunto de conocimiento hoy en día las mitocondrias son un ecosistema mismo fíjense que una célula tiene de media 1500 mitocondrias y algunas de ellas todavía más nuestras células nuestras células del corazón ¿y por qué el corazón no tiene tumores malignos? son escasos ¿no? los mixomas pero ¿por qué hay órganos que sí y por qué órganos que no? yo me hago muchas veces preguntas de estas ¿no? no lo entiendo y miro y no me lo explican claro que para ser un buen científico hay que actuar científicamente este señor estuvo tirando durante años placas que se le contaminaban otra placa que le han salido unas cosas blancas aquí y nos ha estropeado el cultivo ¡hala! otra hasta que uno de sus grupos no él uno de sus colaboradores dijo ¿y esto blanco que sale aquí que no nos deja cultivar ¿qué es? y rompieron y empezaron a estudiar ¿qué era? ¿saben qué resultó? Penicillium notatum ese señor es Fleming un buen científico tiene la capacidad del arte ¿no? de como cuando uno está mirando con el calidoscopio y esto no me gusta y hace así esto me gusta ¿verdad? lo que pasa es que a veces para hacer esto hay que ser libre y a veces uno no es libre por muchas circunstancias se están poniendo muy serios les veo muy serios miren este proyecto Radical Remission ¿saben que hubo un tiempo antes del programa de Nixon que decidieron empezaron a estudiar que había gente que de pronto tenía un tumor diagnosticado perfectamente y al cabo de un tiempo desaparecía ¿y qué ha hecho? no, no, yo no he hecho nada ¿no? ¿cómo que no ha hecho nada? no, no le ha recibido ningún tratamiento y desaparecían y se ve que en el pico de los años 70 hay publicaciones ahora les voy a enseñar algunas entra el acta de Nixon y las publicaciones desaparecen no interesó hemos puesto a Fleming un ejemplo de cómo no, algo circunstancial nos obliga a cambiar ¿no parece interesante estudiar que los pacientes que hacen remisiones radicales sean algo excepcional? y en vez de decir esto es algo excepcional vamos a dejarlo ¿no es interesante coger qué han hecho para ver si puedo trasladarlo a todo el mundo? ¿no parece lógico? bien pues hay un grupo ahora en Estados Unidos Radical Remission Project que lo hace y entonces ellos están recogiendo casos 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 ¿eh? están recogiendo les insisto en que lo miren yo no les mirenlo venga y están estudiando qué hacen qué hacen qué han hecho ¿no? porque esto fue en su momento interesante fue interesante ¿no? en su momento fíjense 1966 y entre el 71 y el 75 en la base de datos de Padmed se registran los más numerosos artículos y después desaparecen lo puede ver cualquiera no solamente yo coincide en gran parte con este programa y dice la literatura sobre la regresión espontánea del cáncer se revisa de 1966 al 87 este estudio publicado por el departamento de psicología de la universidad de Calgary de Alberta no como yo que soy un matado estos que son unos tíos estupendos y ellos dicen esto ¿no? aunque casi la mitad de los autores no especularon ni especificaron una posible causa de regresión espontánea el resto postuló factores responsables como inmunológico endocrino quirúrgico necrosis infección o trauma el único tratamiento poco ortodoxo que aparece decían ellos una opinión en la literatura fue el psíquico llegamos a la conclusión de que la literatura sobre la regresión espontánea del cáncer aún es incapaz de proporcionar informes inequívocos de los mecanismos que operan para afectar estas regresiones vale ¿y qué? tenemos que estudiar más ¿no? ¿no les parece? Radical Remission lleva recogidos más de mil casos de remisiones esta es su dirección su web y ellos identificaron 75 factores físicos emocionales y espirituales que habían generado circunstancias favorables para luchar contra el cáncer y lo resumieron en nueve grandes acciones no dicen que haciendo esto usted segura pero dicen que bajo el principio de precaución como haciendo esto no está mal usted puede seguir con su tratamiento ¿verdad? con los tratamientos tradicionales esos que el año pasado llevaron a 130.000 personas a fallecer pero que otras muchas también pues siguen prolongando su vida lógicamente junto a eso junto al tratamiento de quimio de radio y ahora los famosos tratamientos llamados biológicos ¿no? pues a lo mejor hay que hacer esto y es una lástima que los equipos de oncología no lo orienten ¿no? estas nueve llegaron a la conclusión no me va a dar tiempo de seguir explicando más pero tengo más diapositivas siempre me lío cambios en la dieta la primera tomarse el control de su propia salud ¿se acuerdan del shock? la teoría del shock yo hago todo por usted no, no, no usted usted me lo explica y vamos a hablar a ver beneficios riesgos ¿qué tengo que hacer? ¿qué no tengo que hacer? que cuéntemelo tal no, no, no es mi vida es su vida es la vida de la gente no es nuestra vida no es la vida los médicos no tenemos la vida de nadie en sus manos a veces me dice la gente doctor pongo mi vida en sus manos y entonces a mí es que me da ganas de salir corriendo ¿no? pero usted dice pero bueno ¿usted qué se ha creído? ¿se cree que yo soy Dios? no, no, no vamos a hablarlo mejor vamos a hablarlo mejor pero a veces te lo dicen ¿eh? como si pero si no puedo con la mía ¿cómo voy a poder encima con la suya y la del otro y la del otro y la de los 45 que están no, que me escriben a las 12 de la noche del domingo ¿no? ¿cómo ocurre? no puedo conmigo como voy a poder con todos vamos a ver si nos ayudamos unos a otros dejarse guiar por la intuición esto es una cosa que yo que soy muy racional me resisto pero la intuición no nos damos cuenta es un tipo de conocimiento que curiosamente cercenamos a los niños en el proceso educativo ¿eh? los radomizamos y los cercenamos la intuición les pido que mediten sobre esto o lean más sobre esto emplear suplementos nutricionales y de fitoterapia y en esto tengo que decir que tienen que ser ustedes muy cautos y que no deben automedicarse veo a mucha gente que viene con una lista de plantas y digo madre mía ¿no? ¿dónde se habrá cultivado esto? ¿qué interacciones estarán produciendo en el hígado con los farmacos con la quimioterapia? madre no, no están bien y sirven para cosas pero tiene que ser bajo conocimiento de un profesional hay muchísimas interacciones especialmente de la fitoterapia la fitoterapia es complicadísima yo sí yo tengo miedo especialmente a algunas que me han dejado mal sabor de boca y otras en cambio son maravillosas para ayudar como complemento igual que los suplementos liberar emociones reprimidas esto sí que es jodido voy a hablar mal ¿eh? esto es muy duro hacerlo eso está ahí ¿eh? como tienen yo veo entrar a la gente en la consulta y entra así digo madre mía el peso que lleva este señor en la espalda para que se ponga ya me lo he quitado facilitar las emociones positivas lo que hemos hablado antes incrementar el apoyo social hay estudios muy bonitos sobre que la gente que tiene red social de apoyo sale más adelante pero en cualquier enfermedad profundizar en esto ¿eh? que cada uno el suyo aquí a mí el otro día me decía yo es que he tenido experiencias últimamente bastante poco comunes ¿no? entonces me acuerdo que una vez tenía una paciente en que no había manera con ella y tenía yo una una colaboradora en aquel momento que era persa y había se había formado en la unión en Rusia con la facultad de medicina de Moscú y ellos hacen medicina energética los neurólogos no publican nada los tíos pero lo hacen ¿no? y entonces le dije mira me tienes que ayudar y yo la dejé con mi paciente que tenía unas cefalías horribles y lo primero que se acerca a ella que era musulmana se acerca a mi paciente y le dice usted cree en Dios y entonces ella que estaba así levanta los ojos la mira a ella yo estaba en un rincón observando y dice sí y entonces yo noté que conectaron los dos cosa que yo no había logrado nunca ¿no? conectaron y entonces ella dijo yo también cada uno creía en su Dios lógicamente pero conectaron ¿no? y tuvo menos cefaleas que conmigo que yo le daba mil cosas ¿no? es que uno nunca se da cuenta de lo mal médico que es tener motivos para vivir estas son las nueve conclusiones a que este grupo que les remito a que lo vean ¿no? ¿de acuerdo? podríamos seguir hablando de muchas cosas las voy a pasar para que los tengan todos ¿te parece bien en en la en la si lo quieren ver ¿no? lo quieren ver las distintas y tengan información y luego puedan recabar más información todavía para dejar un tiempo a que nos hagan alguna alguna pregunta fíjense los 10 enfoques complementarios estudiados por el National Center for Complementary and Integrative Health de los Estados Unidos ellos no dicen que son pseudoterapias y ellos dicen vamos a estudiar esto ¿no? y cómo se utilizan en los Estados Unidos ¿no? distintos estudios aquí está la publicación y claro como hay un consorcio de centros de medicina integrativa en los Estados Unidos consorcio que esta siempre la pongo porque me gusta para hacer daño esta siguiente aquí están todos y aquí claro uno ve aquí gente realmente potente ¿eh? ve la Universidad de Boston de Maryland de Kansas ve por ejemplo estos son los primeros que empezaron los de Arizona Stanford ¿eh? Centro de Medicina Integrativa de Stanford y aquí uno puede verlo ¿no? o puede ver Yale la Universidad de Yale ¿eh? increíble la Universidad de Yale o tantos otros ¿no? todos estos Harvard fíjense Harvard ¿eh? la Facultad de Medicina de Harvard haciendo Medicina Integrativa enseñándola practicándola cuando algunos de aquí en algunas universidades que no les llegan a la suela los zapatos dicen esto es una mierda esto no existe ¿eh? increíble increíble entonces esto les dejo porque es el esquema que en su momento el profesor Dobos en un congreso de Medicina Integrativa europeo propuso de lo que era Medicina Integrativa ¿eh? en donde fíjense como el profesional cambia pero también al paciente se le pide que cambie no es usted el señor que me dijo dejo su vida en mis manos ¿qué es eso? ¿no? mire hágase responsable proactivo y resiliente y yo le ayudaré trataré de ayudarle pero su vida es suya tome el control de su vida ¿verdad? y esto en gran parte es Medicina Integrativa y fíjense como las líneas de fuerza tienen distinto color ¿verdad? porque esto controla esto y no al revés si si tengo cansancio estoy deprimido pero si estoy deprimido cansancio dolor si era así es así y ustedes si lo han padecido alguna vez o lo han visto lo saben ¿no? y hay mucha gente que está publicando ya en publicaciones muy interesantes ya hay grupos de trabajo que publican guías de Medicina Integrativa este es del año 2009 de la Sociedad de Oncología Integrativa ¿de acuerdo? y claro todo lo que hemos hablado de su papel ¿no? este es su papel todo esto el suyo el de los pacientes el de nosotros que somos también pacientes a veces porque los médicos no estamos exentos de que de que no tener de no tener enfermedades ¿no? y de no padecerlas y de no actuar mal y de dar recomendaciones a veces ¿no? que nosotros mismos no nos aplicamos ¿verdad? volvemos a lo mismo vamos a dejar un rato con alguna pregunta porque hay muchas diapos pero yo creo que ya es suficiente con estos este volumen de información ¿alguna pregunta? o les he dejado totalmente noqueados bueno lo primero muchas gracias doctor una conferencia bueno interesantísima yo echo de menos el psicoanálisis sí porque habla de las emociones de lo psíquico y no ha hecho referencia a eso es decir y quería su valoración claro y tampoco ha hecho referencia al uso de la vitamina C e intravenosa ni he hecho referencia al papel de la meditación ni los estudios que hay sobre yoga por ejemplo muy interesantes ni ni otras muchas porque no da tiempo es que podríamos estar ¿no? haciendo cuatro o cinco horas así sencillas claro todo eso forma parte de de lo que hemos hablado de la importancia del todo ¿no? la medicina integrativa la oncología integrativa aborda el todo y no solamente un cuerpo todo lo que es es importante sin duda alguna nosotros trabajamos mucho con psicoanálisis nuestra una de nuestras doctoras la doctora Alejandra Menasa que es una magnífica internista también es una muy buena psicoanalista la gente tiene muchas resistencias a este campo nos resistimos la gente prefiere sí dejo mi brazo para que me pongan lo que sea pero cuando tú les llevas a decir empiece a hablar conmigo para ver qué le pasa y mírese a la gente le cuesta mucho nos cuesta a todos sí la pre ¿por qué? ¿por qué nos cuesta a todos? ¿usted lo sabe? bueno yo creo que es inherente la naturaleza humana esa resistencia yo en la prevención usted ha hecho énfasis en la prevención sí no sé el psicoanálisis es la prevención del cáncer y la cura probablemente ¿no? yo no sería capaz de dar una afirmación tan rotunda ¿no? no puedo dar una afirmación de ese tipo sé que el control y el análisis de uno mismo y de sus temas emocionales son muy importantes pero no solamente para estar enfermo como bien el psicoanálisis no es necesario estar enfermo para practicarlo y para y para ponerse en manos de un terapeuta eso yo creo que usted lo sabe mejor que yo muchas gracias doctor más preguntas venga alguna más ninguna más pues hombre me va a poner a prueba ya sé que esta persona la conozco a ver ¿me lo sabré? seguro no creo vamos a ver buenas tardes José preséntate ya que estás aquí buenas tardes a todos mi nombre es Ana García soy una gran admiradora no es una estupenda nutricionista ¿no? de la labor que hace el doctor Tinao allí donde va es una persona muy magnética como todos muy bien apreciamos además de ser un gran científico y médico pregunta 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 con la diapositiva que nos has dejado para por lo menos para mí para la reflexión profunda si de todas estas nueve medidas a nivel bioquímico nos muestras solo dos tú como gran orador y filósofo hombre de conocimiento ¿qué nos puedes decir? si solo hay dos apuntes bioquímicos la bioquímica tiene mucha mucha importancia ellos estoy estoy recabando una información que yo no la he ideado sino simplemente he recabado la información que las traigo a ustedes ¿no? que ellos están estudiando ellos han realizado una gran labor han estudiado más de 1500 personas han hablado con mucha gente ya les digo que llegaron a identificar 72 acciones distintas algunas muy variopintas que no les dieron mucho valor y pudieron llegar a la conclusión que tenía que ser utilitaria ¿no? para la gente de nueve grandes acciones claro nosotros no podemos por ejemplo eludir la contaminación de Madrid salimos y no le puedes decir a un paciente pues vaya usted a vivir a la montaña ¿no? a un sitio frente al mar idílico allí con una casita estupenda ¿no? me van a decir pero ese doctor es que no se cree que el mundo es como Walt Disney lo pinta ¿no? hay una realidad entonces este es el enfoque que ellos lanzan estoy podríamos hablar y tú lo sabes bien de un montón de acciones terapéuticas preventivas vinculadas a la bioquímica pero tú como buen nutricionista sabes sabes que los antropólogos de la nutrición definen que nutrición es todo lo que ocurre antes de que yo me meta un alimento en la boca lo demás es bioquímica y con eso ya saben dónde está el capítulo de la decisión antes de que yo haga así a partir de ahí ya no es suyo todo lo demás sí no sé si me explico porque comer es cultural vean ustedes cuando comen cuando les invitan ¿qué quieren demostrar? ¿a quién quieren halagar? ¿qué hacen una mamá y una abuelita? ¿un señor que quiere ligarse con una señora? ¿los amigos cuando acaban? el componente antropológico de la comida lo que se han significado ese es el factor de control que va desde la producción agrícola hasta ¿cómo cocino? cocino a alta temperatura utilizo sartenes adecuadas ¿verdad? tengo todo un factor que es no solamente bioquímico yo quería por lo menos tu opinión José porque para mí ya sabes que te admiro mucho a mí me llama mucho la atención que o por lo menos mi observación es que de nueve factores siete nos están hablando de de volver hacia hacia uno mismo o por lo menos yo leo eso y el contacto con los demás porque solo hay dos que nos hablen de bioquímica ¿tú qué dices? yo traigo traigo otra vez vuelvo a decirte que traigo lo que ellos han estudiado más que yo entonces creo que lo que ellos quieren lanzarnos los de este proyecto en el sentido de la prevención es que sí tenemos que informarnos del mundo en que vivimos tenemos que obligar a que nuestros poderes públicos hagan modificaciones legales tenemos que leer los prospectos de las cosas que compramos tenemos que en internet o en otros libros o con profesionales preguntar y por lo tanto luego ir tomando decisiones todo eso sin volverse loco porque a veces uno entra en una especie de paranoia y eso es no lo peor pero todo eso en realidad es el resultado de esto si yo me quiero y yo hago todo lo posible por establecer una buena relación conmigo mismo eso empieza a establecer una buena relación con los demás y con el entorno cultivaré mejor cuidaré mejor a mis gallinas no las maltrataré y las meteré en cajas como las he visto yo y ellas producirán buenos huevos y yo podré consumir y a lo mejor tengo que comer menos y con eso comer menos puedo dar de comer a otros porque Lancet acaba de publicar un informe sobre población mundial y consumo contaminación y agricultura y no salen las cuentas para 10.000 millones de personas en el año 2050 yo ya no estaré aquí claro igual sí tengo la suerte de llegar a tener 90 años y no ver el desastre pero el desastre se para ahora estamos en el punto límite una vez me contaron y quizá voy a contar una historia que me contó un activista italiano en un grupo un poco raro que se llama también se los recomiendo se llama no gracias punto es que es un grupo de médicos muy activos muy activos ¿no? muy críticos no gracias ya saben por qué dicen no gracias ¿no? no gracias no gracias y entonces el italiano contó esta historia dice ¿se acuerdan ustedes de la película del Titanic? ¿se acuerdan no? la parejita estaban encantados la relación de amor qué guapos somos Leonardo DiCaprio ¿era Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio ¿eh? nunca me acuerdo de él y fantástico y el barco un barco estupendo había clases sociales ¿verdad? los top los de abajo y entonces el barco ya saben la historia choca y se hunde empieza a hundirse ¿no? ¿qué ocurre? ¿se acuerdan ustedes de la película? ¿qué es lo que ocurrió? realmente los de arriba salieron todos pitando primero las mujeres y los niños ¿no? hay que ser un caballero siempre ¿no? no quita si se pone seguro y entonces se metieron en los botes y se fueron y los de abajo les encerraron les dijeron tranquilos 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 que ya vienen a por nosotros tranquilos que ya están viniendo él decía esto ya está ocurriendo en el planeta ya está ocurriendo él decía y yo le creo por los datos que se manejan lo que pasa es que nosotros los de aquí tenemos suerte porque no estamos en el África subsahariana por ejemplo ¿no? entonces volviendo bioquímica me encanta sí y esto pues es muy difícil ¿verdad? es más fácil la bioquímica esto sí que es difícil ¿alguna pregunta más? que ya estoy seco en el tema de prevención no hemos hablado gracias por la pregunta Ana siempre me pones en el límite buenas tardes doctor yo quería preguntarle por el tema de pistaje por ejemplo para como la mamografía o también cuando se diagnostica el cáncer directamente la gente empieza con temas de biopsias y tal y bueno yo he oído personalmente muchas polémicas sobre el tema de estas pruebas sí hay una gran hay una gran polémica en general ahora vamos a ver el tema de las mamografías ha sido en los últimos años revisado y cuestionado ¿en qué parte? sobre todo en la intensidad ¿no? de realizar sobre determinadas mujeres a unas determinadas edades porque ha conllevado y eso ya hay estudios de referencia a lo que se llama de un sobrediagnóstico ¿no? es decir hoy en día se sabe que a lo mejor puede haber muchas lesiones que pueden aparecer que llevan a una punción con aguja fina que llegan a una biopsia que luego no luego no es nada sitúas a la a la persona en un escenario de tensión es un es un campo ahora muy muy difícil de delimitar ¿no? hay muchos espacios de la medicina en donde los médicos tomamos decisiones sin conocer todos los datos no se crean que nosotros tomamos decisiones porque nos infunde ¿no? la sabiduría divina un conocimiento nosotros la gran mayoría de las veces nos manejamos con muy pocos con muy pocos datos con una parte que es nuestra experiencia personal que cada vez debería ser más estudiado que es el principio de precaución y el arte médico dudar poner siempre la duda y ponerse siempre en el capítulo de prevención pero pongamos algún ejemplo complicado ¿no? una señora viene a la consulta esto es un ejemplo real y a verles digo qué hay que hacer qué hay que hacer ¿no? para que vean la dificultad que a veces existe ¿no? en tomar decisiones ha tenido siempre un par de quistes en su tiroides y nosotros la vemos y en su momento le hicieron hace mucho tiempo una punción con aguja fina dijeron negativo y los datos que aparecen en la ecografía en las analíticas dice que aquello está todo estable pero ella un día un día ella va a su médico el médico se pone nervioso con ella ella se pone nervioso con su médico y será será y vuelve a hacerse otro estudio otra punción y de pronto el análisis que manda el anatomopatólogo dice no tengo la certeza de no encontrar fíjense el lenguaje células cancerígenas ya empieza el drama el anatomopatólogo no ha visto nada pero tampoco lo tiene claro y la medicina defensiva lleva un punto de un lenguaje ambiguo hace como uno que todo el mundo conoce ¿verdad? yo me lavo las manos y digo que tengo mis dudas y claro eso significa una segunda biopsia ¿verdad? la segunda biopsia confirma la realidad y entonces el cirujano dice hay que quitarlo y entonces ella viene a mí y me dice ¿qué hago doctor? ella ya ha traspasado un punto sin retorno ha tomado decisiones yo tengo que decir tiene usted que valorar quitárselo porque si yo no digo si yo digo con esos datos que no que sigamos con el capítulo que hemos tenido primero ya dudó ¿no? segundo si ocurre algo ¿a quién le va a caer el gran el gran golpe? ¿verdad? bien nos situamos todos en el mismo escenario le digo no se preocupe estoy diciendo una historia real no se preocupe son muy buenos cirujanos ay pero si me pasa algo no le va a pasar nada están muy acostumbrados van a la operación la operación transcurre su hija me llama ay doctor después de la operación digo ¿qué ha pasado? está en la uvi digo ¿qué me dice? en la uvi digo ¿y qué le ha pasado? que le han tocado el nervio laringio bueno le han tenido que hacer una traqueotomía porque dejaba de respirar pero lo peor no está ahí sino que cuando la pieza entera llega al anodomopatólogo y este en vez de tomar unas células aspiradas difíciles de valorar hace la laminación resultado negativo no había nada esto es una realidad pero nos indica es una realidad en donde yo explico cómo he participado pero nos indica una cosa primero primero que no hay que abrir puertas donde no hay que abrirlas no sé si me explico hay que abrir puertas a veces es mejor dejar una puerta cerrada eso no significa no estar atento a que la puerta se abra un día y nos meta un vendaval que eso es otra cosa distinta y en segundo lugar hemos comprobado cómo a veces la medicina con toda su mejor intención comete yatrogenias esto es una medicina de frontera ¿dónde están las decisiones en esta película adecuadas? ¿dónde están? yo no podría echárselas a nadie es muy complicado en algunos espacios entonces cuando se habla de mamografías la mamografía fue una política que interesó que se vendió que parecía que hacía medicina preventiva se hizo a todo el mundo ahora mismo todo eso se está recapacitando pero la medicina constantemente en su historia ha tenido esto hoy lo que afirmamos con rutinidad en 10 años dicen que el 50% será erróneo ¿se dan cuenta en el escenario tan complicado de incertidumbre que manejamos los que estamos al otro lado de la mesa? ¿se dan cuenta? por eso no es posible tomar el mando de sus vidas fíjense esto esto pocas veces un médico se lo dirá porque la medicina está acostumbrada a cuando no sabe algo decir diatrogénico epigenético palabritas que nos inventamos para no eludir una frase que significa no lo sabemos lo tenemos que estudiar lo siento no sabemos todo tenemos muchas dudas ¿verdad Jorge? que tenemos muchas dudas espero verles pronto para tomarnos un café porque a mí como hay gente que me dice doctor yo prefiero a usted verle le invito si quiere a comer pero no quiero ir a verle y digo bueno es normal pero también me puede usted invitar a un café ¿verdad? como hace mi amiga de vez en cuando ¿de acuerdo? hasta pronto muchas gracias por venir gracias